Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias por venir a escucharnos y gracias a Precid por habernos invitado a dar este taller. Bueno, la idea es actualizar un poco el manejo de enfermedades de soja, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado en esta última campaña, básicamente, y vamos a tener algunos ensayos hechos en dos campañas anteriores. Bueno, básicamente creo que todos saben que el manejo en realidad son todas las acciones por las cuales mantenemos los niveles de enfermedad por debajo del umbral de daño económico. Esa es la idea de realizar un manejo de una enfermedad. Básicamente son muchos los temas que se toman, como la exclusión, la erradicación del patógeno, la protección, la evasión o la resistencia genética. Pero básicamente el primer tema que tenemos que tener en cuenta es identificar la enfermedad que tenemos en el lote. Si ya partimos queriendo manejar una enfermedad sin saber lo que tenemos en el lote, no nos va a ir muy bien porque no todas las enfermedades tienen exactamente el mismo manejo. Y una vez identificada la enfermedad clave o cuál es la que nos está provocando los daños o cuál es la común que tenemos normalmente todos los años, planearemos las estrategias de manejo. Siempre hay muchos errores de diagnóstico y sobre todo en las últimas campañas lo que estamos viendo es que con este uso masivo de herbicidas nuevos y todas las mezclas que se están usando, la mayoría de los problemas que estamos recibiendo como problemas de implantación o de enfermedades son problemas de fitotoxicidades. Acá yo les traje algunos ejemplos, por ejemplo acá tenemos algunos con herbicidas que están produciendo un daño muy similar a lo que hace de risoptonia, por ejemplo los cancros típicos de risoptonia, el mesulfurón que también por ahí se confunde mucho, que hace una coloración rojiza muy característica, que también ustedes la van a ver en las nervaduras, que estos los hongos no lo hacen. Bueno, algunos hormonales, esto algunos aceites, muchos aceites. Hay muchísimo daño que hasta el día de hoy nos asombra las cosas que estamos viendo que llegan al laboratorio. Otra cosa que también nos está llamando la atención ya desde hace dos o tres campañas es la fitotoxicidad por fungicidas, que se está confundiendo mucho con el síndrome de la muerte repentina o muerte súbita. En muchos casos vienen diciendo tenemos todo el lote con un problema de muerte súbita. Ustedes recuerden, después lo vamos a ver, la muerte súbita es una necrosis internerval muy característica en las variedades, que lo están haciendo algunos fungicidas. Se hablaba mucho de los tebuconazole en otros países, en Estados Unidos, en Paraguay, en Brasil, ya se habían reportado, nosotros lo venimos viendo ya desde hace tres campañas, pero ahora no solo lo estamos viendo con el tebuconazole, sino con mezclas de estrovirulinas con triazole que están dentro del mercado, que eso nos está llamando mucho la atención. Yo siempre digo que generalmente un hongo no hace un patrón de decir todo el lote tiene la enfermedad, siempre son manchones de planta, plantas aisladas, grupos de plantas. En este caso lo que le llama la atención al productor es que todo el lote tiene la misma sintomatología. En el caso de fungicidas foliares lo que ustedes tendrían que ir es revisar las plantas, en el caso de muerte súbita lo que hace aparte de esa necrosis internerval, ustedes no lo van a ver solo en el estrato superior, lo van a ver en toda la planta la necrosis internerval y van a ver que cuando sacan la planta en realidad lo que hace este hongo es podrir la raíz, entonces van a ver una pudrición radicular, van a ver que está toda la médula oscura, que en el caso de los fungicidas la planta está normal, lo que tiene es esa sintomatología que por suerte si todavía está en un estadio que puede seguir retirando hojas, las hojas nuevas van a salir bien, o sea, o a lo mejor con alguna sintomatología más leve, pero va a llegar un momento en que esas hojas van a quedar tapadas por un canopeo normal. Bueno, entonces vamos a empezar por las enfermedades más comunes que estamos viendo en lo que es el caso de los dumping-off. Básicamente lo que más estamos viendo es las pudriciones por risotonia, que fíjense que es muy parecido a lo que yo le mostraba por daños por algunos herbicidas, que son cancros típicos, marrones, que también lo van a ver dentro de grupos de la planta o dentro de los surcos, en algunas plantas sí, tal vez en otras no. La podredumbre por fitóstora, que acá vemos en los años estos, si ustedes se acuerdan, hace dos o tres campañas tuvimos grandes lluvias en emergencia y eso hizo que encontráramos este tipo en algunos lotes con bastante muerte de plántulas, plántulas que empezaban a tener esa sintomatología, o los fusarium, que también estamos viendo que hay bastantes muestras que llegan con algunas pudriciones por fusarium. Básicamente risotonia lo que tenemos es que está muy asociado a las siembras tempranas, necesita suelos fríos, necesita suelos muy húmedos y generalmente cuando hay mucha cobertura por rastrojo, eso hace que el suelo esté más frío y generalmente es donde más problemas se están viendo. ¿Cómo manejamos este tipo de enfermedades? Básicamente cultivar es resistente, para lo cual fitóstora tiene, deberíamos determinar qué raza tenemos en el lote, como para buscar la variedad que es resistente a esa raza. Hay variedades que resisten a muchas razas, entonces ya sería una forma de ir poniendo esas variedades para evitar que el problema nos siga apareciendo. Usar curasemillas, existen curasemillas específicos para cada una de estas enfermedades, por lo cual, bueno, deberíamos elegir un curasemilla adecuado y realizar rotaciones de por lo menos uno o dos años para ir bajando un poco el inoculo. Acá yo les traje algunos ensayos que nosotros hemos hecho en INTA, ustedes recuerden que hace una o dos campañas que venimos con problemas de calidad de semilla, producto de lluvias extremas que hemos tenido en los últimos estadios reproductivos o producto que no hemos podido entrar a los lotes por falta de piso, eso hizo que las semillas, sobre todo en las campañas últimas, se ha deteriorado bastante en las hojas que no se pudieron cosechar a término. Entonces nosotros hicimos algunos ensayos con distintas calidades de semilla, acá vemos, por ejemplo, un ensayo que hicimos, por supuesto que estos PG es imposible de llevar a un lote, pero bueno, el PG tenía 46% de la semilla de por el germinativo, acá sumamos la cantidad de fusario y unifomopsis que tenía, esto fue después, se acuerdan del temporal de la campaña 15-16, creo que fue, tenía 88% de contaminación de hongos, la llevamos al campo sin tratar, nos dio 8 plantas por metro y tratada logramos incrementarla a 12 plantas por metro y fíjense lo que fue el rendimiento de esas parcelas, 2.990 kilos las semillas que estaban sin tratar y tratada llegó a 4.000 kilos por hectárea. Después elegimos una semilla intermedia de 68% que tenía 82% de contaminación de fomopsis, acá pensamos que el PG fue más alto porque esta contaminación era como más externa, o sea, no había tanto, no había, entonces surgió un 9% de semilla y logramos curando la semilla un 17%, 3.700 rindió la no tratada y 4.300 la tratada. Y con una semilla casi normal, con 86% de PG, solo un 5% de contaminación, fíjense que casi no hubo diferencia en plantas nacidas y en rendimiento estuvo muy similar. Esto, muchos que ven esto piensan, entonces no tengo que curar la semilla porque voy a tener buen rendimiento y van a nacer, pero piensen, este año fue bueno porque no llovió tanto, entonces no tuvimos tanto problema de hongos de suelo. Recuerden que ustedes pueden partir con una semilla de 95% de PG y tener plantas muertas por fitóstora o por risoctonia o por fusarium porque son contaminantes del suelo. Entonces tienen que pensar en eso también a la hora de elegir la semilla y curar aunque no tenga y sobre todo porque evitamos introducir más inóculo al suelo del que ya tenemos presente. Bueno, otra cosa que nos está llamando la atención en las últimas dos campañas, ustedes recuerden que fue dentro de todas campañas, la última extremadamente seca. Fue la presencia de esclerotinia, que básicamente lo que vimos es que nos llamó la atención, nosotros siempre decimos que esclerotinia hay que manejarla sembrando temprano y con cultivar es corto porque escapamos al periodo donde es más óptimo, donde vemos más el hongo. ¿Cuál es el momento en que siempre veíamos al hongo? Fin de febrero o marzo. El hongo necesita que el clima esté fresco, que el suelo esté húmedo, para que el escleroto emita una copa, que nosotros llamamos apotesio, libere las esporas y encuentre a las plantas en ese momento con algún material muerto, que es por donde avanza. Ese material muerto, normalmente la mayor cantidad son las flores de los pétalos, de las flores que se empiezan a secar, entonces ahí se manda el hongo. Si eso me ocurre entre febrero y marzo y yo siembro temprano, ya voy a tener vainas en las plantas. Entonces el hongo le es muy difícil penetrar. ¿Qué pasó en estas últimas campañas? Ese tiempo fresco y esa lluvia abundante se nos ha dado en el mes de diciembre, que no es lo típico. Ustedes recuerden que el último diciembre que nosotros tuvimos, nos llovió todo entre Navidad y Año Nuevo, o sea, veníamos con poca agua, tal es así que ahí empezó a haber mucho encharcamiento, y a nosotros para ahí se dio esta formación de apotecios, nos entró en la planta temprano y por eso empezamos a ver esto hacia el mes de febrero, que no era lo común. Otra cosa que también vemos que está provocando que esto aparezca, es que estamos haciendo una alta densidad de siembra. Todos los lotes que visitábamos que tenían una alta presencia de esclerotinia, eran lotes que estaban a 35 o a menos distancia entre surcos, y a muchas plantas, fíjense que ahí yo sacamos una foto de uno de los lotes, donde vemos que eran hilos las plantas. Entonces, eso hace que el hongo penetre más rápido y mate más plantas de lo que normalmente no está aireado el lote, con un crecimiento muy grande, y eso hace que el hongo progrese, aunque tal vez no tengamos la lluvia suficiente. Entonces, para el manejo de esta enfermedad volvemos a sugerir que la siembra, porque son años muy atípicos estos, sembrar temprano, cultivar de ciclo corto, sembrar las semillas, tratar de liberar los esclerocios que están acompañando a la semilla, tratarlas con curasemilla específico, evitar las altas densidades de planta, hacer rotaciones prolongadas con gramínea, lamentablemente esclerotinia ataca más de 200 especies, entre ellas el girasol, por ejemplo, y hay muchas malezas, por eso decimos control de maleza, el chamico y la malva, por ejemplo, son dos malezas muy susceptibles a esclerotinia, que a veces ahí se sigue manteniendo el hongo y cuando sembramos soja está a disposición de, aunque no la hayamos visto en el cultivo de la soja. Bueno, la otra que yo les comenté antes, el síndrome de la muerte repentina o muerte súbita, que básicamente yo ahí puse fusarium tucumaneae porque es el hongo que lo tenemos más distribuido en la región central, que hace la típica necrosis internerval, que mucha gente le quiere aplicar fungicida y en realidad el síntoma lo vemos porque es una toxina, pero el hongo está en el suelo, invade la raíz, pudre la raíz y hace esa sintomatología después en hoja, que es lo que nos llama la atención. Acá vemos cuando partimos una raíz, como está totalmente de un color gris, es todo lo que es la parte radicular y la médula queda también de un color bastante más oscuro. Y acá como queda una planta, una vez que está afectada, pierde la soja. Si no vemos esta sintomatología, podemos llegar a ver alguna planta seca o por ahí nos llama la atención que dentro del lote empezamos a encontrar plantas que ya han madurado anticipadamente o que ya están secas. Por suerte, en otros países ya hablan que se está encontrando en floración este problema. Nosotros lo estamos encontrando siempre en estadios reproductivos más avanzados, por lo cual las pérdidas lo que hace es dejar de llenar los últimos nudos de las plantas, pero no es una pérdida total dentro del lote. Lo que vemos es que en los lotes que entramos siempre alguna planta encontramos. Hay lotes que tienen bastante más porcentaje de plantas, pero es un hongo que está estando presente en muchos lotes de la región central. Bueno, básicamente para el manejo lo que deberíamos buscar es cultivar, no hay resistencia total, no hay cultivares inmunes de soja, de todo lo que hay en este momento en la REXO, que se viene evaluando todos los años. No hemos encontrado nunca ningún cultivar que no se enferme, todos se enferman, pero tenemos un degradé, digamos, desde variedades que tienen un comportamiento muy malo, digamos, hay muchas plantas muertas dentro de la parcela y en otras encontramos como que hay muy poca incidencia de plantas. Controlar el nematodo del quiste está muy asociado, si tenemos el lote con nematodo, es una puerta de entrada para este hongo por la raíz. Atrasar las fechas de siembra, siempre vemos que este problema lo encontramos más en las fechas de siembra temprana que en las tardías. Los fungicidas foliares no son efectivos, no tienen ningún control en la enfermedad. Ahí yo puse tratamiento de semillas con punto, con una interrogante, porque en Estados Unidos sabemos que ya hay algunos productos cura semillas que lo que hacen es bajar la incidencia del patógeno, o sea, las plantas que encontramos en el lote van a ser menores usando este cura semillas. Lamentablemente acá todavía no lo han registrado, pero bueno, esperemos que en algún momento lo traigan. Y en rotaciones, en esta región nosotros no vemos que las rotaciones actúen sobre este patógeno. Si en Estados Unidos hablan de hacer rotaciones muy largas, de 4 o 5 años con pasturas o alfalfa, eso reduciría, pero bueno, acá creo que sería casi imposible hacer ese tipo de rotaciones. Y con las rotaciones normales, maíz, trigo, soja, nosotros no vemos que con ninguna de ese tipo de rotaciones estemos bajando a este problema. O sea, que lo ideal sería los cultivares. No nos vamos a detener en hablar de 170 cultivares, eso está publicado en la página de INTA Marco Juárez, todos los años se publica, que lo hace acá el ingeniero Lensi. Nosotros tenemos un infectario al sur de Marco Juárez, en la zona de Inriville, donde el lote está muy infectado con fusarium y todos los años probamos la red de cultivares. Entonces se le hace todo un screening a todas las variedades. Van a ver que hay variedades que a lo mejor tienen uno o dos años, porque son variedades muy nuevas, u otras que a lo mejor están por 6 o 7 años porque no las sacan de la REXO y otros que a lo mejor solo un año porque el criadero la puso ese año en la REXO y después no se probó más. Por eso es que hay variedades que tienen más datos que otras. Pero como verán acá, en cada grupo, acá está evaluado desde el grupo 3 hasta el grupo 8, siempre hay, esto que está marcado en verde, son para que nosotros serían de mejor comportamiento, hay de comportamiento intermedio y siempre en cada grupo hay cultivares que tienen una muy alta incidencia y que, bueno, por lo tanto en esos lotes que vemos que ya está siendo un problema, lo estamos viendo que está incrementando, lo ideal sería cambiar de variedad para evitar que esto siga progresando. Otra cosa que apareció el año pasado y en algunos lotes, sobre todo, bueno, acá tenemos uno de, una gente que trabaja para Presi, que es el ingeniero Hugo Guío, nosotros ahí sembramos siempre ensayos y este año él, en uno de sus lotes de producción, tuvo esto. Casi entre 30 y 40% de plantas muertas por cancro. No el cancro que habitualmente siempre decíamos que todas las variedades eran resistentes al que nosotros llamábamos el cancro del sur, que uno asocia como que el cancro del sur lo vamos a ver en el sur de la Argentina, pero el cancro del sur viene por el sur de los Estados Unidos, o sea, acá se nos presentó el cancro del sur en todo lo que fue, no sé si algunos tendrán mi edad, en el año 97, 98, fue una epifitia de cancro del tallo del sur, donde teníamos variedades que tuvieron que sacarse del mercado, en su momento, bueno, Bragg, Hood, había un montón de variedades que eran extremadamente susceptibles a cancro, y se tuvo que hacer todo un screening, bueno, todas las variedades que hay ahora en el mercado para ese cancro son resistentes. Este es el que nosotros llamamos el cancro del norte, que sería el que antes se le llamaba diaporte facialorum, variedad caulívora, que ahora cambió directamente diaporte caulívora. ¿Qué diferencia tiene con el otro cancro? Que se asocia más, el otro cancro era más a temperaturas altas, por eso se nos dio mucho en la zona de Tucumán, norte de Santa Fe, Chaco, ahí es donde más tuvimos los problemas. Ahora, en esto, lo que es, esto apareció hace dos campañas atrás, en la zona de Valcarce, y ahora en toda esta región central, este año lo vimos bastante, en algunos lotes ya preocupantes, y en otros como que pasó desapercibido, porque como que la sintomatología cayó justo casi, junto con el momento de casi la cosecha. Entonces, en muchos no se daban cuenta que había plantas muertas y a su vez plantas que estaban entrando recién a madurez. Una, digamos, ¿por qué pensamos que esto apareció y en esta medida? ¿Por qué antes no lo habíamos visto? Creemos que también fue como el caso de esclerotinia. El cancro necesita entrar temprano, muy temprano, mientras más temprano entra, nos va a provocar más pérdida. Si entra en estado vegetativo, nosotros el síntoma lo vamos a ver en los estadios reproductivos R4, R5. Esto ha pasado este año, estas lluvias y este fresco de diciembre hizo que el cancro entrara en diciembre. Entonces, nosotros en marzo lo empezamos a ver con esta, digamos, incidencia en algunos lotes alta. Ahí yo les saqué, nosotros por suerte, ahí había un ensayo de variedades, por lo cual pudimos determinar el comportamiento y veíamos los cancros que hacían algunas variedades, unos cancros bien... A diferencia del otro, que yo lo vi al otro en vivo y en directo, este como que es más difuso, no tiene los bordes tan marcados como tenía el otro cancro. El otro cancro hacía un centro mucho más claro. Este como que de golpe toma un nudo y de ahí hacia arriba la planta se seca. Y queda, fíjense, hacia abajo del cancro como que la parte verde de la planta sigue estando. El manejo de este cancro sería exactamente igual que el otro. Lo que vemos es que evidentemente hay poca resistencia genética por lo que vimos la evaluación que hicimos este año en cultivares y por lo que hizo la gente de Balcarce hace unos años. Entonces, lo ideal sería sembrar cultivares resistentes o de mejor comportamiento, rotar como el otro, sembrar temprano. Y en el caso de uso de fungicidas, los fungicidas foliares deberían ser preventivos. Lamentablemente habría que hacer una aplicación en un estadio vegetativo si es que se dan esas condiciones y si tuvimos el cancro en la campaña anterior. Pero, digamos, si no se dan las condiciones, es posible que tiremos el fungicida y el cancro después no aparezca. Lamentablemente es un gasto que sería para mí inútil. Lo ideal sería buscar la variedad que tenga un mejor comportamiento. Este año lo que pudimos evaluar es el grupo 4 corto, el 4 largo y el 5 corto. Y fíjense que en cada grupo encontramos variedades que tenían un comportamiento bastante peor que otras que tenían muy poco cancro. Por suerte hay un grupo grande en cada uno de estos grupos que presentaron. Esto se va a publicar en la jornada nuestra de INTA, que vamos a hacer ahora en el mes de septiembre. Y probablemente lo colguemos también en la web. Bueno, y por último, lo que todos quieren, las enfermedades famosas de fin de ciclo, que creo que es lo que está más presente. Yo diría que el 100% de los lotes de la región tienen presencia de alguna de estas enfermedades. Básicamente, septoria y cercóspora, creo que están en todos los lotes. Con mayor o menor intensidad, en todos lo vemos. Y siempre la pregunta es, ¿y aplico? ¿Qué hago? ¿Cuáles son las que más encontramos? Básicamente, la mancha marrón, el tizón de la hoja. Yo acá puse que siempre decíamos que era cercóspora quicuchi. Ahora ya hay en danza varias especies distintas que estarían formando un combo. ¿Qué tal es así? Que estamos en discusión si es que la respuesta de los fungicidas es porque las nuevas especies no responden a los fungicidas. Ahora, todo eso está en este momento en estudio, si es que estamos llegando tarde a controlar la enfermedad. La cuestión es que vemos que dentro de todos los que son la enfermedad de fin de ciclo es la que más está costando controlar. Y después, bueno, la mancha ojo de rana, ustedes recuerden 2009-10, que fue una epifitia gravísima. De ahí en más, la seguimos viendo, pero como para la foto del año, digamos. Una mancha, dos manchas, no la vimos más. Además, probablemente hubo un gran recambio varietal, también tenemos mucha variedad resistente en el mercado. Pero bueno, en algunas variedades que estamos viendo que siguen sembrando susceptibles, en algún momento estamos viendo algunas manchas. Por suerte, como los últimos años han sido muy secos, no ha habido condiciones para que progrese. Pero bueno, siempre hay que estar a la expectativa de ver si aparece y aplicar. Y después, bueno, hongos que después los vemos en tallos, vainas o semillas, como la antragnosis o la fomosis, que son dos hongos que en las últimas campañas nos han aparecido bastante en las bandejas que hacemos para determinar hongos en semillas. Bueno, ¿qué factores están haciendo que esto nos aparezca todos los años? Básicamente, que estamos haciendo pocas rotaciones, son hongos necrotróficos. O sea, sí o sí, la única forma de mantenerse es en los rastrojos. La siembra directa, porque bueno, es lo que está dejando los rastrojos en superficie. No hay resistencia varietal. Bueno, básicamente lo que vemos para manchos o de rana, sí, pero para todo el resto de las enfermedades que le nombré, nosotros hemos empezado este año a probar distintos cultivares con fungicida y vemos que hay una cierta respuesta diferencial. Pero es muy difícil tomar 170 o 200 variedades que hay en la REXO como para hacer en cada variedad y estudiarla. Pero bueno, ahora lo que hicimos es buscar el grupo de lo que vemos que está más sembrado, que eso también lo vamos a ir publicando. Y después que ha habido años con condiciones ambientales favorables, o sea, con que haya lluvia y algo de temperatura, estas enfermedades están progresando durante las campañas. Básicamente para su manejo decimos rotaciones de más de un año, resistencia genética en el caso de manchos o de rana, pero para el resto todos los cultivares se consideran susceptibles. Tratar las semillas básicamente para incorporar un poco menos de inóculo en los lotes. Y el control químico, ustedes saben que existen distintos grupos químicos dentro de lo que se está usando, benzimidazole, triazole, estrovirulina, carboxamida, las mezclas, triples mezclas, mezcla de dos triazoles, mezcla de estrovirulina con triazole, en el mercado hay muchísimo de esto. Las mezclas mejorarían el control de estas enfermedades o las triples mezclas y disminuirían sobre todo los riesgos de generar una resistencia. Hay mucha gente que está convencida que con el carvendazín solo están tirándole en vegetativo porque le tiran para los insectos, después le tiran porque ya que aplican otra cosa vuelven a tirar. Con eso en muchos países el carvendazín ha generado resistencia. Entonces lo ideal sería ir combinando productos. Y por supuesto lo más importante es el momento de la aplicación. Para el momento hay tres ideas que se están llevando a cabo hasta ahora. Una es por fenología. ¿Qué hacen muchos de los productores? Llegó R3 y yo aplico porque está en R3. Me cubro, me tengo que ir de vacaciones o no sé ni lo que tengo en el lote, pero por las dudas aplico. Eso yo diría que, bueno, en su gran mayoría se está haciendo eso. Yo entiendo que hay muchos que dicen no tengo tiempo de revisar todos los lotes, me queda uno, vuelvo dentro de 15 días. Es cierto, si la enfermedad en esos 15 días apareció, llegó tarde, si tiene que esperar a monitorear. Pero bueno, en lo posible, si tienen posibilidades, evalúen y vean lo que tienen y vean si se justifica o no la aplicación. Otro es umbrales, para lo cual, bueno, después vamos a ver qué umbrales es lo que se están tomando. Y el otro es un sistema de puntuación, que es lo que estaba en Estados Unidos y Carmona lo ha adaptado un poco. El antes era solo lluvia, que ahora a nosotros nos parece bien este sistema de puntuación. Y van a ver después, Lisandro va a explicar algunos ensayos que hemos hecho con esto de puntuación y que nos ha dado bastante resultado. Por fenología, bueno, ya les dije, es aplicar entre R3 y R5, viendo cuál es la condición de más humedad o por lluvia o por algo, desencadenan la aplicación por estadio fenológico. La otra es por un umbral, que básicamente el doctor Iván Covi lo estudió mucho en lo que es el caso de mancha marrón, que lo que hace es tomar la altura de las hojas que están enfermas, cuando llega a una altura de 25% y estando cerca del estadio entre R2 y R3, sugieren hacer la aplicación. Y también tiene en cuenta cómo están cercanos los surcos, desde una cobertura total, cuando ya cerró el entre surco, y después, bueno, le va dando un puntaje. Mientras más abierto está el entre surco, él opina que por salpicado, como esta espora es muy pesada, hace que el hongo ingrese más en las plantas. Entonces, esos años donde venimos con sequía temprano y no nos cierra nunca el surco, son años que generalmente suele haber más septoria, que en aquellos lotes que cerró muy rápido el surco, la planta creció muy rápido y por ahí encontramos hojas amarillas, pero es básicamente por falta de luz y no por presencia del patógeno. ¿Cuál es el error de esto? Que por ahí nos enfocamos solo en septoria y no vemos otras cosas. A lo mejor ya tenemos, no sé, presencia de cercósporo o ya hay manchojo de rana y no vimos que teníamos manchojo de rana y no aplicamos por septoria porque no tenemos umbral y se nos escaparon otras enfermedades. Entonces, el tercer es el sistema de puntaje, que fíjense que toma varios puntos. Básicamente le da mucha importancia a las lluvias entre R3 y R5 y le va dando puntaje. Más lluvias hay, le da más puntaje. También la proporción de lluvias entre R3, el antecesor, por supuesto si tiene muchos años o los dos últimos años de soja es donde le da más puntaje, si la siembra es directa o la abranza mínima le da más puntaje, si hay enfermedades en la campaña pasada vimos que tuvimos problemas, da puntaje. La calidad de las semillas, si la tratamos o no con cura semilla cuando sembramos, la longitud del ciclo, a más larga la longitud del ciclo le da más puntaje que un ciclo corto. Si vamos a destinar esa producción a semilla, también le da un puntaje. Si el potencial de rendimiento es alto, también le da un puntaje. Y si ya tenemos presencia de enfermedades en el lote, por supuesto también le da. Esto hace una sumatoria de puntos. Si esto da más de 33 puntos, tengo una muy alta probabilidad de tener un retorno económico y la aplicación del fungicida me va a dar diferencia de rendimiento. Si no, por supuesto, es muy baja la probabilidad que tengamos. Digamos, si yo parto de un lote muy rotado, si no tengo enfermedades, todo eso me va a ir dando menos puntaje y eso va a ser. Esto, bueno, ya lo, el doctor Plopper en Tucumán lo vino haciendo hace dos o tres años con muy buenos resultados. Nosotros también lo estamos probando y también en estas últimas campañas, por supuesto, no hemos tenido condiciones muy probables, pero van a ver que se representa bien cuándo nos da la respuesta y cuándo no. Bueno, ahora Lisandro les va a explicar estos tres ensayos que hemos hecho, como para que vean los sistemas de puntos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Como dijo Silvia, les voy a presentar los ensayos que hicimos en las últimas tres campañas probando momentos de aplicación. Hicimos aplicaciones en R1, en R3, en R4, en R5 y una aplicación en R3, en R5 y una aplicación en R1, R3 y R5, sería lo que consideramos el testigo sano, siempre comparando con un testigo sin aplicar. Son ensayos hechos en el INTA de Marcos Juárez, en un lote que venimos con monocultivo de soja en los últimos cinco años, por lo menos. Viene en siembra directa, usamos semillas sin tratar en estos ensayos y cultivares de cuatro largos. En un año fue el Don Mario 46-12, los últimos años lo hicimos con el cultivar Don Mario 46-15. Como fungicida usamos en dos años una mezcla de triazol más carboxamida y un año una triple mezcla de triazol, carboxamida y estrovirulina. Bueno, en los momentos de aplicación ya se los dije. Yo les voy a presentar los resultados, esta es la campaña 2015-2016, les voy a presentar dos gráficos. En este gráfico lo que vamos a ver es la evolución de la severidad de las enfermedades foliares en el testigo sano, en el testigo sin aplicar que son los puntos rojos y en el testigo con la triple aplicación que son los triangulitos verdes. Esta línea azul son las precipitaciones acumuladas durante la campaña, entre el periodo entre noviembre y mayo. Está marcada la fecha de siembra y la fecha de cosecha. Y en el otro gráfico tenemos los rendimientos en cada momento de aplicación. Esta campaña 2015-2016 fue la que casi nos inundamos, ya vamos a tener la napa prácticamente en superficie, con todas las lluvias estas que se dieron entre noviembre y diciembre. Bueno, en el periodo entre la siembra del ensayo y la cosecha hubo aproximadamente 600 milímetros de lluvia. En el periodo de R3-R5, 236 milímetros. La situación donde partimos con estos ensayos, teniendo en cuenta el puntaje de carmona por el antecesor, por el ciclo del cultivar, por todo lo que explicó Silvia hace un ratito, partimos de una situación de 32 puntos. El método este de puntaje recomienda aplicar cuando tenemos 33 puntos o más. O sea que llegamos a R3 con 32 puntos, lo único que nos falta, lo que nos define la aplicación sería la cantidad de milímetros de lluvias caídas. Arrancamos en R1 con una seguridad bastante baja. También acá lo que pasó, debido a las lluvias abundantes, tuvo un crecimiento muy excesivo del cultivo, se cerró el entresurco muy rápido, se complicaron las aplicaciones, pero bueno, después de la lluvia, en este periodo, entre R4 y R5, tenemos más de 200 milímetros de lluvia, se concentraron en ese momento. Acá se nota cómo aumenta la severidad de la enfermedad en todo el cultivo y la respuesta en el rendimiento está bastante clara. En este ensayo la aplicación en R4 estaba prevista, no se pudo hacer justamente por la lluvia. Llovió y no pudimos entrar hasta R5, que es recién donde pudimos hacer la aplicación. Pero como pueden ver, la respuesta de rendimiento en R5 fue la superior de todas, casi 600 kilos de diferencia respecto al testigo sin aplicar. La aplicación en R1 en este caso no dio respuesta para nada. El umbral sugiere siempre aplicar entre R3 y R5, dice que la lluvia entre R1 y R3 no estaría relacionada con las enfermedades, con la respuesta de rendimiento. Y si bien protegió algo acá, las hojas que estamos protegiendo no son las que van a definir después el rendimiento, que lo más importante está siempre entre R3 y R5. La aplicación en R3 tuvo bastante buen resultado, un poco menos que lo de R5, posiblemente se aplicó temprano, tuvimos algo de residualidad que pudimos encontrar en este momento, que es donde son las condiciones óptimas para el desarrollo de las enfermedades, pero que ya se quedó corto en este periodo. Por eso la mejor respuesta en R5. El caso de la tripa de aplicación, que da menos respuesta de rendimiento que la de R5, eso consideramos que se debió justamente al vuelco que tuvimos a esa campaña, por la lluvia excesiva. Entramos 3 veces a aplicar, entramos 4 o 5 veces a mostrar, el pisoteo que hicimos por ahí fue peor que las enfermedades. Pero queda claro, este periodo acá fue el favorable para las enfermedades, si bien no se ve un muy buen control de enfermedades foliares, no hay tanta diferencia en la severidad muy notable, pero sí se tradujo en el rendimiento. Posiblemente haya habido también un efecto sobre las enfermedades de tallo como puede ser coletotricum, fomoxis. Esta es la campaña 2016-17. Mismo tipo de gráfico, en este caso arrancamos con muy pocas lluvias hasta fines de diciembre. De nuevo, la severidad arranca muy abajo. Y acá lo que vemos es la particularidad que tenemos entre R3 y R5, 271 milímetros. Pero en este caso se dio en dos lluvias puntuales, tuvimos una de 90 el 15 de enero, y una de 230 milímetros el 14 de febrero. O sea, acá hubo dos momentos predisponentes para las enfermedades, que es esta lluvia acá, se ve cómo evoluciona la severidad, después tenemos todo un periodo de más de 30 días sin lluvias, y también lo que tuvimos acá, temperaturas muy altas, quizás también desfavorables para el desarrollo de los patógenos. En R5 volvemos a tener lo mismo, un periodo, una lluvia muy importante, condiciones pero que no se sostienen en el tiempo. Después venimos con todo un periodo largo, de más de 30 días de nuevo, con condiciones desfavorables para el desarrollo de las enfermedades. Lo que vimos en este ensayo, en este caso, es de nuevo, la aplicación en R1 no sirvió, pese a que acá hubo condiciones, también en R1, en R3, pero se impactan sobre el rendimiento. Y ninguna de las aplicaciones es simple, en R3, en R5, en R4 no está, pero también era lo mismo que las otras, se diferenció del testigo sin aplicar. Si obtuvimos resultados con la aplicación doble, en R1 y R3, al igual que en R1, R3 y R5. Lo que concluimos este año es que se dio dos condiciones, favorables pero separadas en el tiempo. Entonces en este caso quizás sí se justifique una doble aplicación de fungicida. La primera que controle acá, y después tenemos que controlar con otra más acá. Salvo que tengamos algo con una residualidad que cubra todo este periodo. Y por último, la última campaña, esta que fue muy seca, si bien tuvimos aproximadamente 600 milímetros durante todo el crecimiento del cultivo, esta estación concentrada en diciembre, acá. Fíjense que acá R1 sí lo alargamos ya un poco más arriba, la severidad de las enfermedades, por todo este periodo de lluvias acá en este momento. Pero después llegamos a R3, con 250 milímetros de lluvia, y después llegan 46 milímetros. Entre R3 y R5. O sea que en todo este periodo no hubo condiciones favorables. Vemos una diferencia en la severidad de las enfermedades, pero con niveles muy bajos, y bueno, no hubo ningún tipo de impacto sobre el rendimiento. Ninguna de las aplicaciones ha ido a diferencia significativa respecto al testigo. Bueno, como consideraciones finales de estos ensayos, el sistema de puntaje resultó bastante adecuado, por lo menos en dos de tres campañas. Tuvimos la campaña de 2016-2017, que fue donde se dieron los dos momentos puntuales, separados en el tiempo, superando el posible periodo de residualidad del fungicida, y en ese caso sí quizás sea conveniente hacer las dos aplicaciones. Pero bueno, la respuesta fue aproximadamente de un 6% de rendimiento, y habrá que evaluar si conviene o no conviene económicamente, teniendo en cuenta siempre el costo de las hojas, el costo del fungicida. Bueno, y después de este tipo de ensayos, la idea es seguir haciéndolo con el objetivo de seguir aportando información a este tipo de sistemas que pueden ser enriquecidos con nuevas investigaciones. Bueno, ya terminamos, así no los cansamos tanto. Básicamente acá yo les hice tipo un resumen para las alternativas de manejo, para que vean que no todas las enfermedades se pueden manejar de la misma forma. En el Dampin-Off, por ejemplo, a fechas tempranas tendrían mayor daño porque tienen menores temperaturas de suelo y altas humedades. No hay información sobre si la alta densidad de siembra incrementaría el problema. Las rotaciones tendrían limitado valor, ya que la mayoría son hongos de suelo y que se mantienen en el suelo. El tratamiento de semillas es lo más efectivo. En variedades resistentes, salvo para fitóstero, para el resto de los Dampin-Off, no hay información y los fungicidas foliares no tienen sentido. Para la podredumbre, la esclerotinia, las siembras tempranas sería lo ideal, se incrementa con la alta densidad de plantas y bueno, para el resto no tenemos información o tienen moderado valor. Acá les puse moderado en fungicidas foliares, lo mismo que el cancro. Tienen que ser aplicaciones preventivas en floración para evitar, pero bueno, a veces se gasta mucho en producto y no hay después respuesta. En el caso de la muerte repentina, lo ideal serían las variedades de mejor comportamiento. Para el caso de fitóstora, también, lo más efectivo es el uso de variedades resistentes y que las siembras tempranas es donde encontramos los mayores daños. Y para las enfermedades de fin de ciclo, sí o sí, lo que más respuesta está dando es esta aplicación de fungicidas foliares. Bueno, por último, un programa de manejo integrado involucrará distintas estrategias mencionadas como el control genético, el cultural, el químico, el biológico. Afectarán de distintas maneras los componentes del tetraero de la enfermedad. Es válido y eficiente para controlar estas enfermedades de soja. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio al espacio de preguntas. Vayan levantando la mano y les voy a alcanzar. Sí, buenas tardes. Si hay alguna experiencia con fosfitos solos o combinados con los fungicidas normales. Mira, yo tengo una experiencia en la época de la manjojo de rana donde tuvimos bastante más respuesta con el agregado de fosfitos más el fungicida en el control de la enfermedad. Se vio que el fosfitos favoreció, digamos, el mejor control de la enfermedad comparándolo con el fungicida solo. En esta última campaña, nosotros hicimos un ensayo con algunos fosfitos para una empresa. El problema fue que en Marcos Juárez nosotros teníamos la napa muy alta y el cultivo nunca estuvo estresado. No nos dio respuesta al rendimiento. Imagínense que los rendimientos fueron de 5.500 kilos por hectárea. O sea, es abismal como habían crecido las plantas y la sanidad que tenía este año, producto de que no había condiciones predisponentes, no pudimos observar ese efecto. Pero la idea, bueno, es seguir repitiéndolo a través de las campañas. Además de las manchas por enfermedades fito y otros por problemas de fitotoxididad, de herbicida, una vez consulté por unas manchas extrañas y me dijeron que era problema fisiológico. ¿Es cierto eso? Existe un problema fisiológico que nosotros lo venimos viendo en los lotes que tienen o algún problema de sale o algún problema de compactación severo y así sobre todo en años de mucho estrés hídrico que le llamamos Norma Formento, le puso el nombre de mancha festón, que lo que hace es como un bordeado la hoja, como que se necrosa, como si fuera una necrosis internerval de muerte súbita, pero es oscura, no progresa hacia el centro de la hoja, sino que queda como si uno le pintara todo el borde de la hoja oscuro, que eso lo veíamos que después con una lluvia o cuando cambiaba la condición ambiental o se mejoraba el suelo, eso desaparecía o estaba en un sector del lote. A eso nosotros lo adjudicamos algo fisiológico, pero es la única vez que vimos. Después yo me olvidé comentar que hay también una bacteria dando vuelta, que es Curto bacterium, que se detectó ya desde hace dos campañas, que la vemos muy asociada a algunas variedades, que hace como una quemazona abrupta, sobre todo en las hojas superiores, que eso lo venimos viendo, bueno, y que eso también pensamos que está provocando algo de pérdida de rendimiento y que no se aplicaban en muchos casos fungicidas cuando se veía eso, pero no hay respuesta porque es una bacteria que está afectando a la variedad. Bueno, yo le quería consultar sobre los tratamientos de semillas que se habían probado con biocontroladores como Tricodermas, Bacillus subtilis o alguno de ese tipo, tanto a semillas como a foliar. Yo he visto algunos trabajos y quería saber si usted tenía la experiencia. En ese caso, presentó Silvia, probamos, sí, Bacillus subtilis y no tuvimos respuesta. En ese caso era una semilla muy contaminada. Sí, probamos Tricodermas, hicimos algunas inoculaciones a campo con risoctonia. Un año vimos alguna diferencia, otro año no. ¿Con respecto a un químico no funciona? El caso que presentó Silvia, los químicos anduvieron muy bien y control con los biológicos. En ese caso no, por lo menos. No lo hemos probado después con semillas, cuando hemos hecho con semillas buenas, digamos, tampoco vimos diferencia ni con el químico ni con los biológicos. ¿Y el producto era comercial o comercial? Sí, las dos cosas hemos probado, comercial y experimental. ¿Y foliar han probado? Foliar este año hicimos una prueba con Tricoderma. Fue un año muy particular, fue un año sin lluvia, no más enfermedad. Igualmente lo que vimos, la diferencia en severidad con la Tricoderma fue la misma que con el fungicido. Una diferencia de 4 a 2, algo así un poquito más, porque fue un ensayo sembrado más tarde, un poquito más de nivel. No vimos diferencia en rendimiento en ninguno de los dos casos, pero la misma tendencia en la severidad. Hay que probar en un año con una severidad en serio de enfermedad foliar. Bueno, muchas gracias. En otras campañas con más alta severidad, como fue la de Mancho Borrana, lo que veíamos es que como que se marcaban tres escalones, o sea, lo mejor era el químico, después le seguía el biológico y por supuesto el testigo sin aplicar. Y lo que sí nos había dado buena respuesta era mezclar mitad químico y mitad, ahí como que se potenciaba y sí daba una respuesta favorable. En el caso de la arroya de la soja, ¿se utiliza un manejo similar que la enfermedad de fin de ciclo o la manejan aparte? Básicamente, viste, en la región central en las últimas campañas como que está apareciendo muy tarde y nunca progresó a niveles de tener que hacer aplicaciones. Sí, por ahí el norte de Santa Fe o Tucumán, lo que sí son productos más específicos como es, por ejemplo, el Atus que se usa exclusivamente para arroya y lo que sí hay que ver, la condición ambiental, por supuesto, el momento de la aparición porque la arroya es muy rápida en su progreso, ver si hay condiciones de bastante humedad y por supuesto, si aparece en un estadio temprano, habría que aplicar ante la aparición de las primeras dos o tres pústulas y ante condiciones favorables de lluvia o de temperaturas adecuadas. Sí, igual el manejo para arroya como lo que decía Ojo de Rana es distinto, esto es para enfermedades de fin de siglo el sistema de puntaje. Sería otro manejo para ese tipo de enfermedad. Ante los primeros síntomas... El momento de aplicación sería distinto. Sí, 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 es otro, puede mucho más rápida esa enfermedad del progreso. Hola Silvia, te quería consultar si los casos de cancro que ustedes encontraron en esta campaña le hicieron PCR para confirmar que ha sido cancro y si en el caso de que ha sido negativo ¿qué otro patógeno encontraron en esas muestras? No, el cancro en realidad lo determinamos y sabemos que es porque, bueno, vimos los peritencios, vimos las esporas que provoca, lo comparamos, digamos, y estamos seguros que es este cancro y no es el otro. Tiene otro tipo de peritencio, otro tipo de micelio, otro tipo de estructura que eso por PCR no lo hicimos, lo hicimos directamente en caja de Petri y confirmando eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas damos por finalizado el taller. Gracias Silvia, gracias Alessandro. Gracias.